¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Vamos a ver la diferencia que hay entre las calidades de armas en Metal Slug Awakening En este caso vamos a comenzar con las de calidad excelente que serían las moradas Dejando de fuera las armas de color azul y verde que prácticamente esas son solo para el inicio del juego Independientemente del arma que sea pero mientras sea en calidad excelente Podemos notar que tiene un poder de ataque de 70 a 1 estrella ¿Qué quiero decir con esto? Que si quisiéramos usar un arma excelente pero ya tenemos varias raras Tendríamos que hacer un aumento de estrella bastante grande Vemos que el poder de ataque es de 140 de un arma rara o poco común Se le llama de ambas maneras Así que para poder equiparar al nivel del poder de un arma rara Tendríamos que subir el nivel de estrella a 4 Pero seguiríamos estando por debajo del poder de ataque de 140 de una rara En conclusión tendríamos que subir a 5 estrellas el arma de calidad excelente Para que fuera un poco superior a la de calidad rara Así ya podríamos usar cualquier calidad excelente Si ya tenemos varias de calidad rara Pero conforme vamos avanzando nos damos cuenta que es fácil conseguir armas raras Teniendo ya 3, una en cada personaje Y posteriormente vamos a conseguir un arma de calidad épica Así que el poder de ataque sería de 360 Quiere decir que para poder comparar un arma rara con una épica exactamente Y no exactamente porque a 4 estrellas un arma rara nos quedaría por debajo del poder de una arma épica Nos da un total de 340 a 4 estrellas Y un total de 420 a 5 estrellas Quiere decir que a 4 estrellas estaríamos por debajo del nivel de poder de una épica Y en 5 estrellas superaríamos el poder de una arma épica Si logramos entonces tener un arma de calidad rara a 5 estrellas Podríamos fácilmente decir que es más poderosa que cualquier arma épica a una estrella Pero si subimos la arma épica a 2 estrellas pues ya sería más poderosa Pero sabemos que tener un arma épica a 2 estrellas es muy difícil La verdad, bastante complicado Tendría que salir de repetida Y si es que no sale otra Pero bueno, esa sería la realidad Y si nos vamos al nivel de legendaria El nivel de poder de ataque de una arma legendaria sería de 700 Quiere decir que para poder de la misma manera superar o igualar o superar un arma legendaria con una épica Necesitaríamos hacer un aumento de estrella A 4 tendríamos 660 de poder estando por debajo de una legendaria Y a 5 estrellas por encima de una legendaria con 780 Ahora bien, subir un arma épica a 5 estrellas Bueno, yo lo llamo brutal para lograr ese hecho Pero de ser posible tendría que ser 5 estrellas para poder compararse y ligeramente ser superior a una legendaria Es bastante complicado pero así es la función Y ya si nos vamos a querer comparar una legendaria con una arma mítica Pues sucede exactamente lo mismo En este caso si nos vamos con el destruye estrellas O la nueva arma que acaba de salir Bueno, que acaban de agregar al juego O cualquiera, el mejor gatling y el más poderoso de todos Vemos que su poder de ataque es de 160 Perdón Vemos que su poder de ataque es de 1160 En este caso sería que la legendaria Igual, de igual manera Ah bueno, creo que en esta si cambia un poco A 4 estrellas tendríamos 1160 Que sería el poder de una arma mítica Y a 5 estrellas Sería 1340 Superando una arma mítica Pero yo quisiera saber ¿Quién puede llevar una legendaria a 5 estrellas? Realmente ese es un reto brutalmente difícil Pero así funcionarían en este caso las calidades amigos Para comparar un arma con otra sería así Y esta sería el arma nueva que se acaba de agregar Hace qué, uno o dos días Que actualmente se puede Bueno, de hecho no se puede conseguir todavía Pero para no especular vamos a checar de nuevo El correo Un personaje nuevo, eso no nos interesa por el momento Ok, aquí está Pistola mítica Estrella caída Agregada a la colección de armas Puedes obtener fragmentos de estrella caída gratis En guerra de legiones, de clubes y otros juegos Bueno, los otros juegos todavía no se han determinado Cuáles serán para conseguir fragmentos Pero siento que si va a ser un tanto complicado Pero bueno Si nos fijamos bien en esta nueva arma Viene siendo Como una ametralladora Vortex pesada En calidad épica Y una a la furia En calidad legendaria Pero en este caso sería Una en calidad mítica Sigue siendo la misma ametralladora Pero con un nivel de daño brutal Que pues realmente no me hace mucha ilusión Prefiero mil veces el destruye estrellas O Venus El Gatling De verdad Este Gatling Está muy potente Pero bueno amigos Así funcionaría En este caso El nivel de calidad de las armas Ya depende de uno Si puede Si solo tenemos armas épicas Y queremos usar una rara Hay que subir las 5 estrellas Para no sentir tanto la diferencia de daño Al cambiarla amigos Pero bueno Eso sería Todo en este caso No lo sé No lo sé No lo sé La recomendación sería No gasten en este momento Sus zafiros O sus rubíes Ya que Pues bueno A menos que vayan A sean muy necesarios Comprar picos O si Si ya van a llegar Las 90 excavaciones Para una arma épica O legendaria Si es que sale Pues depende Pero yo diría Que si sale Para conseguir los fragmentos Más rápido De la nueva arma Sería en los deseos del genio Que se usa Ya sea con zafiros O rubíes En este caso La recomendación de ahorita Sería guardarlos Lo más que se pueda Hasta el momento definitivo Pero bueno Ya sería decisión De cada quien amigos Había olvidado un punto No menos importante El expositor de armas Que no tiene otra función Más que incrementar Nuestro nivel de poder Y funciona Tal cual como funcionan Nuestras tres armas principales Hay que colocar núcleos Mejorarlos Y mejorar el arma A todo lo que se pueda Y colocarla En el primer expositor Que se nos da Y algo importante Que se tiene que decir Es que este Nos especifica Que si ponemos Una ametralladora pesada Nos dará Mayor nivel de poder No mayor Realmente 0.5% más Pero es más Que cualquier otra arma Así que colocamos El arma que se nos especifica Y nos dará Más nivel de poder No mucho Pero lo que queremos Es tener más nivel de poder Y mejorar Todo lo que se nos dé De esta manera Vamos a tener Más nivel de poder De igual manera Se puede usar Para como arma principal Simplemente se van a Transferir los núcleos De aquí para allá O de allá para acá Es todo normal Simplemente tendríamos Ya cuatro armas potenciadas Y se usa De la misma manera Amigos Y si En fin Ese sería el último punto Que se me estaba olvidando Pero bueno Ya sería todo Por este video Cuídense mucho Nos vemos después Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!